Y es momento de ir a la cocina, vamos a presentar la cocina de El Hormiguero. Hoy vamos a cocinar ensalada de quinoa. Yo me sumo... ¿Ensalada? De quinoa. Ah, mira. La quinoa es muy buena. Yo siempre veo que es la quinoa y hay otras semillas que son muy... Tienen muchísimos nutrientes, pero nunca sé cómo cocinar. Porque viste que no es común. Son cosas más... No tan comunes para hacerte un plato así más chic. Claro, pero... De por ahí, darte el gusto y comer algo saludable. Claro, tiene muchísimos nutrientes, pero yo nunca supe cómo cocinar una quinoa, por ejemplo. Acá vamos a aprender no sólo cómo cocinar la quinoa, sino también vamos a aprender a hacer la ensalada de quinoa en El Hormiguero. Viernes de cocina y queremos comer rico y por eso ya está con nosotros Julián en nuestro bloque de El Hormiguero. ¿Qué vamos a cocinar hoy, Julián? Bueno, hola Dalis, hola también a los televidentes. En el día de hoy vamos a cocinar una ensalada de quinoa. ¿Quinoa? La quinoa es una gramínea, es un potente alimento, tiene una cantidad de propiedades, tiene todos los aminoácidos que el cuerpo necesita, tiene gran cantidad también de proteína. Y bueno, es muy fácil de cocinar. Y vamos a empezar por ese lado, ¿te parece? Y después te digo más o menos qué otros ingredientes vamos a tener. Dale, me encanta, Julián. Acá tenemos agua calentándose, de un momento a otro lado vamos a subir el fuego para que empiece, para que rompa arbor. Vamos a agregar un poco de sal para que ya tenga algo de sabor y vamos a agregar la quinoa. La quinoa se va a cocinar hasta el punto, está previamente lavada, ¿sí? Y se va a cocinar hasta un punto en el que ya se empieza como a poner transparente y le sale como una uñita. En ese momento vamos a retirar del fuego, vamos a sacar del agua y vamos a mantenerla, la vamos a reservar para utilizarla ya al final. Bueno, vamos a empezar a cortar los ingredientes que vamos a utilizar en el día de hoy. Tenemos cebolla, cebolla roja, me gusta más la cebolla roja porque es un poco más dulce, menos fuerte. Vamos a sacar la parte del centro, como hacíamos con el ceviche también, para que esta parte gruesa no nos queden pedazos muy grandes. Y nos vaya a opacar el resto de los sabores y los ingredientes. Y vamos a generar unas julianas, como hablábamos la vez pasada, o corte pluma. ¿Te hace llorar igual que la otra cebolla tradicional? Si te puede hacer llorar, es importante cuando vayamos de compras al súper que busquemos productos frescos. Cuando la cebolla está fresca no te va a hacer llorar. En el caso tal de que te haga llorar hay muchísimos tips o mañas que la gente tiene como para que no te haga llorar. Yo, por ejemplo, cuando siento que una cebolla, desde que la corto, me va a empezar a irritar los ojos, lo que hago es respirar por la boca. ¿Por la boca? Respiro por la boca en vez de la nariz. La nariz está conectada más con los ojos y te pone a llorar inmediatamente. Vamos a cortar algo de locote. Lo que vamos a hacer es sacarle un poco la piel y la parte blanca, la vena. Sí. Y vamos a generar unos cortes que sean más o menos parejos. Julián, todo chef, cocinero, tiene su fortaleza. Más allá que ustedes saben cocinar de todo, ya lo hemos visto aquí en el bloque del hormiguero los días viernes. ¿Cuál es tu fortaleza? ¿Cuál es tu fuerte? A mí me encanta cocinar pescados y mariscos. Se me hace que tengo una facilidad para poderlos cocinar. Y aparte que viví mucho tiempo en la costa caribe, en Colombia, ¿no? Trabajé más o menos unos tres, cuatro años en la costa, en Cartagena y en Barranquilla. Ah, ok. Ese es mi fuerte. Ese es tu fuerte. Sí. Ahí estamos cortando ya el locote verde. El locote verde también. Vamos a generar unos cubos, unos cuadros. Tengo un poco de tomate que ya está cortado entero, del tomate normal o tomate perita que ya está sacado en gajos. Y tenemos tomate cherry, que me encanta usarlos porque tienen un sabor particular. Aparte que al ser pequeñitos son bien bonitos y va a hacer que el plato se vea bastante lindo. Aparte tenemos albahaca. Albahaca lo que hacemos, vamos a cortarla en un corte que se llama chifonade. Chifonade. Sí. Es poner las hojitas, superponerlas una encima de otra, hacer un rollito. Haces el rollito y empiezas a cortar. Vamos a poner esta albahaca en un bowl porque aquí es donde vamos a macerar nuestro queso. El queso, estamos utilizando un queso amarillo, creo que es dambo y puede ser cualquier otro queso. Podría ser queso paraguay, podría ser queso campesino, podría ser queso gruyere, queso emmental, tilsit. Pero aquí lo que hacemos es utilizar este y lo vamos a poner en ese mismo bowl con la albahaca, un poco de sal, un poco de pimienta y aceite de oliva. ¿El queso le agregamos? Queso, sal, pimienta y la albahaca. Aquí mismo vamos a agregar nuestras almendras o nuestros frutos secos. Tenemos almendra, tenemos nuez del Brasil y macadamia. Ahí está. Perdón, nuez mariposa. Y vamos a mezclar acá todo esto para que los sabores se vayan mezclando. Y le vamos a tirar un chorro de aceite de sésamo. Un poquito de aceite de sésamo. Y ahí ya está. Perfecto, vamos a revisar cómo va la quinoa. La quinoa que sigue hirviendo ahí. Podemos bajarle un poco el fuego para podernos dar cuenta exactamente cómo está. ¿Aproximadamente cuánto tiempo debe hervirse? Estos son más o menos unos de 7 a 10 minutos más o menos o un poquito menos. Pero el tema es que estemos mirando y que ella saque la uñita. No sé si te alcanzas a dar cuenta. Ah, sí. Tiene un puntico blanco y ella empieza a sacar una uñita ahí. Exacto. Pero todavía le falta un chiquitito, por ahí unos 2 minutos le va a faltar. Se va como deshaciendo, ¿no? Ajá. Es como un arroz. Viste que el arroz se ve más blanco en la mitad cuando le falta todavía la cocción. Con este pasa exactamente lo mismo. ¿Vale? Exacto. Perfecto. Entonces tenemos todos nuestros ingredientes. Podemos ir mirando también el tema para montar de una vez el plato. Acá tengo rúcula, una lechuga morada crespa. Entonces vamos a poner de base algunos de estos, de estas hojas. Vamos a ir poniendo la cebolla, también la podemos ir poniendo así. Se vaya mezclando el locote. ¿Van crudos los salados? Claro, esto va en crudo. ¿Vale? Es una ensalada fresca, ya empieza a hacer mucho más calor. Sí. Y estamos buscando productos que no nos vayan a causar muchas calorías, ¿no? Claro. Entonces, bueno, buscamos esto. Bueno, ponemos nuestro queso saborizado. Que ya lo hicimos previamente. Claro. Mucho color tiene esta ensalada hermosa. Es bastante primaveral. Primaveral. Vamos a ponerle un chiqui de sal porque tenemos que saborizar la parte de la sal que tenía en su agua. Y le vamos a agregar otro chiqui de aceite de oliva. Mezclamos bien. Y empezamos a poner en sectores como... Y no hacer lo que yo quise hacer la vez pasada, una vez que hiciste ensalada. Claro. Yo hice ensalada César y yo dije, bueno, ahora voy a mezclar ya para ayudarle al cliente. Y no necesita mezclarme con no, eso no se hace. No, la gracia es que se vean por separado. Después podría ir mezclado, pero me gusta que se vea así por separado y que el mismo cliente tenga la oportunidad de mezclar. Bueno, Dalis, vamos a finalizar. Me gusta mucho trabajar con flores. Flores comestibles. Esta flor se llama flor de pensamiento. Cuando mi abuela vivía, era la flor preferida de ella. Por eso me gusta usarla. Y en este caso vamos a darle un cierto protagonismo para que salga por ahí. Es preciosa las flores y se pueden comer. Exacto. De hecho, cuando suelo venir al hormiguero, hay varios platos que llevan estas flores maravillosas. Exacto. Ahora se están usando bastante. Y vamos a terminar con otra última, así amarillita. Mientras terminas ahí de poner las flores, estamos viendo ahora en pantalla la receta, todos los ingredientes de la ensalada de quinoa que estamos realizando. Ya terminando aquí con Julián, sacale fotito a la pantalla. Así ya tenés en detalle en el celular a la hora de preparar en tu casa. Si quieres ir, incluso también recordemos que este material del día de hoy de la cocina del hormiguero, la pueden encontrar en el canal de ABC TV. Ahí la van a tener disponible para seguir paso a paso también y animarse a realizar estos platos en sus casas porque no es difícil. Realmente hasta yo lo puedo hacer y eso ya es. Muy fácil. Si yo lo puedo hacer, lo puedo hacer cualquiera. Es súper sencillo, también hay que sacarle foto a el plato porque es hermoso y bueno, Alice, te invito a probar. Bueno, esta es la parte egoísta mía que ustedes están viendo, cómo yo voy a saborear este maravilloso plato. Nosotros nos despedimos, muchas gracias Julián. No, muchas gracias a ti Alice, bienvenida siempre al hormiguero y bueno, nos vemos la próxima ocasión. Sí, nos vamos a ver el próximo viernes en este bloque y ya saben, pueden ir al hormiguero si quieren probar las delicias que realiza Julián. Chao, chao. Chao, chao. Ensalada de quinoa o quinoa, yo les digo quinoa. Se ve delicioso. Sí, muy rico. Además, el otro día lo veía también al amigo Julián Endara en otro canal de televisión participando en un curso y él precisamente era el más destacado de todos los cocineros. O sea, estamos con un profesional y es un privilegio tenerlo aquí en ABC TV y en Enciestados. Y también está bueno tener opciones distintas a lo que estamos acostumbrados a comer todos los días porque esto para los fines de semana, por ejemplo, podemos animarnos, es fácil, es distinto para variar un poco también nuestra alimentación.